Pronto vas a estar acá, hijo, pronto vas a estar acá en casa con tu papá. Tras tres angustiosas semanas por la encarcelación de su hijo Francisco, que tiene autismo, esta pareja peruana puede al fin respirar con alivio. Hoy día ya salí de cárcel con Dios en mi corazón, que él me protegió, me guió. El 10 de septiembre, la policía de Holmes Beach, Florida, detuvo a su papá de 72 años por manejar con una licencia de conducir expirada. Tenía ya tres multas, por lo que el policía dijo sería llevado a la cárcel. El policía me jaló el otro brazo y me tiró al piso, entonces me puso su rodilla en la espalda y yo creo que en ese momento fue que me golpeé la siena. Un segundo video muestra a Orlando tirado en el piso aparentemente inconsciente. Los policías tiraron a Francisco y le dispararon cargas eléctricas para arrestarlo. Su madre gritaba desesperada. ¡Mi hijo tiene autismo! ¡Ay no! ¡Mi hijo tiene autismo! Viene otro dos más, con los tíceres, las pistolas eléctricas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay cae! ¡Yo he visto cómo! ¡Sin asco! ¡Pá! ¡Pá! ¡Todos! ¡Mi hijo gritaba! ¡Mi hijo gritaba de una forma con dolor! Ambos fueron llevados al hospital y posteriormente a la cárcel. Francisco ahora enfrenta cinco cargos por agredir a los oficiales y resistirse al arresto. Jalaba a su papá, no, no te lo lleves. Es la reacción de un joven aspergue, un joven autista, no de agresión. El jefe de la policía de Holmes Beach asegura que sus oficiales actuaron correctamente y trataron a Orlando con gentileza. Dice que tener autismo no le da derecho a dar un puñetazo a un policía y que los videos de las cámaras corporales muestran que Francisco pateó y golpeó a los oficiales. Afirma que Orlando nunca estuvo inconsciente, que solo estaba actuando. Sin embargo, las personas que presenciaron lo que sucedió aquí en la escena esa noche dicen que la policía actuó de manera sumamente agresiva. Le pongan su rodilla en su espalda y él gritando que le dolía su espalda y ellos más todavía le apretaban más. La familia de Francisco alega que fueron víctimas de brutalidad policial. Hoy celebran tenerlo de vuelta en casa. Abri la puerta y vi a mi mamá y mis padres llorando y agradeciendo que yo estoy acá en casa. En Holmes Beach, Florida, Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.